señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentra que nos esté visitando que esté viendo nuestro canal el día de hoy pues tenemos una muy buena noticia ustedes saben que el presidente donald trump no se queda con absolutamente nada hace unos días pues paró el tema de ponerse él a debatir con joe biden en una rueda de prensa en donde lo único que están tratando siempre es de descalificarlo y pues obviamente joe biden busca junto con su equipo de trabajo junto con su partido político los demócratas que demócratas no tienen nada pero bueno lo único que están buscando es sacar de la contienda política a donald trump a ver cuando se había visto en la historia de los eeuu salió este señor a ver barack obama y qué pasó salió se fue y ya chao salió este señor que tuvo problemas con mónica de whisky salió ya chao salió jimmy carter ya chao salió salieron todos los bus salió padre e hijo salieron y ya chao pero sale donald trump y de ley maquinele y molestele y frieguele pues el que dijo dijo no pues no más no me aguanto más y calificó el discurso de joe biden como teatro político y eso es lo que es y asegura no solamente eso que está usando su nombre para tratar de dividir mucho más a los eeuu ya vimos hoy como jimmy carter hablaba precisamente de esto a ver y decía que los eeuu tenían dos problemas con los que podía perder su democracia uno era la división que había en los eeuu y la segunda era precisamente la inseguridad de los eeuu pues las dos se le atribuyen y en gran medida a ese señor joe biden porque digo que la inseguridad también no solamente el tema de la división en los eeuu la inseguridad porque le abrió la frontera a un montón de personas muchos de ellos muy buenas personas excelentes personas pero también en su gran mayoría personas de delincuentes que han cruzado la frontera y están sembrando el terror en texas en miami en la florida bueno en la florida y en diferentes estados de los eeuu en california diferentes estados están viendo como lo que no pasaba antes ahora está pasando pues no se quedó callado donald trump y le dijo en las palabras del actual presidente un año del asalto al capitolio son sólo para distraer la atención del hecho de que biden ha fracasado completa y totalmente son las palabras de nuestro titán patriota donald trump a todos los patriotas que se encuentran en este canal y que llegaron hasta este punto del vídeo muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo déjame tu comentario desde donde te estás conectando mi nombre es javier y chao